Descubre los 4 mejores productos de TUF Gaming a llevar tu juego al siguiente nivel. He estado probando el Asus TUF Gaming F15, y debo decir que estoy muy satisfecho con su desempeño. Es un portátil gaming muy potente, con una pantalla Full HD de 144 Hz que ofrece una experiencia visual impresionante. La combinación de procesador Intel Core i5 de última generación, 16 GB de RAM y un disco duro SSD de 512 GB hace que todo funcione extremadamente rápido. Además, la tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1650 de 4 GB es capaz de ejecutar los juegos más exigentes. El teclado QWERTY español es muy cómodo de usar, aunque también tengo que decir que en mi opinión el sistema de enfriamiento hace un poco de ruido. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomiendo a aquellos que estén buscando una máquina de gaming de alta calidad. He estado usando el Asus TUF Gaming F15 FX506HC durante algunas semanas y estoy muy impresionado con su rendimiento. La pantalla Full HD de 144 Hz es impresionante y tiene una representación de colores nítidos. La velocidad del procesador Intel Core i5 y los 16 GB de RAM aseguran que puedo correr programas y juegos con fluide. La memoria SSD de 512 GB es más que suficiente para almacenar todos mis archivos. La tarjeta gráfica NVIDIA RTX 3050 de 4 GB es una gran adición a este portátil y garantiza una experiencia de juego fluida. La calidad de construcción del sistema es robusta y el diseño es elegante. Este portátil también tiene un teclado QWERTY español, ideal para su uso en países hispanohablantes. En resumen, el Asus TUF Gaming F15 FX506HC es un sólido portátil gaming que recomendaría a cualquier gamer. Estoy muy sorprendido con la calidad de la Asus TUF Gaming Z790 Plus Wi-Fi, una placa base impresionante. Es perfecta para cualquier gamer o profesional que busque una máquina de alto rendimiento. Las características son excelentes, desde los 4 puertos M.2 hasta el puerto Thunderbolt, el Wi-Fi 6 y la Ethernet 2.5 GB, esta placa ofrece todo lo que necesito. Además, la Aura Sync y la AMP 2 son muy útiles para personalizar la experiencia de iluminación y el control de energía. En general, estoy muy satisfecho con esta placa base, y definitivamente la recomendaría a cualquier persona en busca de un producto de calidad para su construcción de PC. Me compré la caja de ordenador Asus TUF Gaming GT501 y estoy muy contento con ella. Me encanta el diseño robusto y elegante, y la capacidad de almacenamiento es más que suficiente para todo mi equipo. Además, me gusta que tenga un panel lateral de vidrio templado para poder mostrar mi configuración de juego. La ventilación es excelente con sus 3 ventiladores de 120 mm incluidos, y me sorprendió gratamente la facilidad de acceso para instalar los diferentes componentes. Definitivamente recomendaría esta caja a cualquier gamer. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.